Creo que la selección tiene que pasar la página de Paolo Guerrero, así la esté rompiendo. Fue la contundente revelación con la que Daniel Kanashiro aseguró que no quiere ver más al depredador en el equipo de todos. Durante una de las recientes ediciones del programa de fútbol se habla así a través de DirecTV, el reconocido comunicador nacional no tuvo pelos en la lengua al hablar de la actualidad del delantero de Racing Club, y con firmeza dio a entender que su etapa en la bicolor ya pasó, por lo que habría que mirar otras opciones en las menores y superar de una vez por todas su estadía. No, déjalo tranquilo, que sea feliz, lo subes a un avión y lo descompones. Creo que la selección tiene que pasar la página de Paolo Guerrero, así la esté rompiendo. Convoca al 9 de la sub-20 o al de la sub-17. Fue el comentario del popular chino que viene siendo tendencia en redes sociales al tener una postura muy firme sobre el futuro del depredador en la videna. Te leemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos El Futbolero, el sitio del hincha.